Y vamos a escuchar lo que dice Arcángel, que él dice que con, o sea, la única persona que puede reemplazarlo a él es Bad Bunny, porque él lo ve, porque en un año, en un año logró ser una estrella fuerte. Vamos a ver. Tú tienes, Angie. Tenemos el audio, tenemos el audio, dale audio. Un videíto, un videíto, creo que está por ahí. ¿Verdad? Él es el primer fenómeno de la música que yo conozco después de este servidor que está aquí. Es el primer tipo que con menos de un año de carrera ya era una superestrella. Y eso me acuerda mucho a un joven pequeñito llamado Arcángel en el 2006. Haciendo coliseos de 10 mil, 15 mil, 20 mil personas y todavía no tenía ni un álbum en la calle. Yo siempre decía, yo no he visto un tipo que en un año se pegue y ya sea una superestrella. Llegó Bad Bunny y dijo que yo Arcángel te he desplazado. Es el primer fenómeno de la música. Bueno, ahí está la palabra de Arcángel, pero yo creo que no, que aunque él se la dé a Bad Bunny, hay otros exponentes también que han hecho su diligencia porque Osuna ha hecho su diligencia y el mismo Anuel también. Anuel salió pegado y sin álbum ni nada, él se mantuvo vivo, ¿verdad? Y que fue primero que Bad Bunny. Sí, pero en música romántica Bad Bunny no se le puede pegar a Arcángel. O sea, recuerden que Arcángel saca unos temas románticos con letras que llega durísimo. Sí, pero que Arcángel dijo a nivel de estrategia y de mercadeo, de marketing, de lograr llegar a coliseo, a actividades multitudinarias, a ese nivel. Es que eso le faltó. Bueno, podrías decir que el primero sea Bad Bunny porque Osuna agotó un tiempo. Osuna hizo party. Osuna llegó a cantar aquí en Lobera Bar. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Y se hablaba antes de Anuel caer preso. Yo me acuerdo que alguien aquí en Santiago ya tenía el party de Anuel para meterlo en Lobera y hacer parte de actividad de aquí, así, de discoteca. O sea, pero Bad Bunny sí hizo el efecto, como dice Arcángel, o tuvo el efecto de poder llegar rápido a los grandes escenarios de estadios y choliseos. Sí, eso es lo que él dice, que en un año él logró, o sea, que hay poca persona, poca persona que hacen eso. Y es cierto, una persona sin un álbum y solamente con algunos temas posicionado, pues ha logrado en poco tiempo el éxito, o sea, una carrera por todo lo alto. Entonces eso es lo que hace un líder. Por eso que yo vuelvo y repito de que Arcángel tiene razón cuando él dice que él es el papá de una generación. ¿Tú sabes por qué? Porque no es todo el mundo que hace eso, de decir, por ejemplo, Luis y yo somos DJ de discoteca de cosas, pero entonces nosotros de por sí el dominicano, bueno, eso no existe entre nosotros, pero el dominicano, de hecho, dice, a mí me pueden preguntar, por ejemplo, yo tengo, yo tengo la certeza de que Luis, por ejemplo, toca más que yo. Entonces viene y me pregunta a mí, ¿qué tú crees de Luis? ¿Cuál tú crees que es más duro o cuál tú crees que es mejor, Luis o tú? No, yo soy, yo soy yo, yo soy el mejor, yo soy el final, pero yo estoy de Granado y yo no estoy tocando. Pero Luis, estás picando más que el sol de la 12, pero yo soy el final y digo que no, yo soy el final, yo soy duro. Pero tú sabes que eso lo hace también en la falta de educación ante el individuo, porque si tú no aceptas que otra persona está trabajando y lo tuyo es criticar en vez de ponerse a trabajar y tratar de llegar a ese nivel, va en base también a la educación emocional y psicológica que tú tienes, porque vivimos aquí en la República Dominicana del front y quién no sabe lo que es el front y qué es el fronteo. ¿Cuántas historias no conocemos en discotecas de tigres que llevan bebida, verdad? Y qué hacen Marulla, qué hacen Malimaña para aparentar lo que no son, pero eso hace que a ti te den un estatus dentro del mismo ambiente que tú te desenvuelves, aunque no sea la realidad. Pero si tú tienes el dinero y tienes los cuardos para hacerlo y lo haces, también te brinda eso. Pero como te dije a ti, va en base a la educación que tiene ese individuo, a la filosofía que tiene ese individuo, porque hay gente que no le llena ese tipo de movie en discoteca. No, claro. ¿Entiendes? Yo conozco gente multimillonaria con más dinero que cualquiera que explote en un VIP, se sienta en una mesa a verse una fría. Normal. ¿Entiendes? Tranquilito, ahí fue, ahí la movie la rompes tú. Entonces, en el caso de lo que estamos hablando acá también de Arcángel y de Bad Bunny, que es el tema que estamos tratando, Arcángel siempre lo ha valorado mucho a Bad Bunny, porque él fue la primera persona que brindó esa plataforma para que Bad Bunny fuera el artista que es hoy en día y Bad Bunny ha sido un artista agradecido, se lo llevó para Viña del Mar. Claro. Venga, Arcángel, que usted nunca ha ido, vamos, montes aquí, vámonos, fuá. De eso se trata, lo que va bien es lo mismo que estamos hablando con, o sea, del poeta y del apicociante. Sí, del apicociante. Ahora, un ejemplo, viene un ejemplo, Arcángel le dice a Bad Bunny, ¿qué hora hace un tema? Él no le puede decir que no. No, ni le no. ¿Verdad que no? Es posible. Dice que no, que hay que hablar con fulano de tal ahora, que yo me puedo, que aguántate. Y te digo algo, a realidad de la vida, Bad Bunny, a pesar de que es de la nueva escuela, también ha tratado de ayudar a muchos de los exponentes de la vida. Mire el caso de Joel y Randy, ¿dónde Joel y Randy estaban sonando antes de Zafaera? Que Zafaera, ¿no me entiendes? Y esa canción fue Bad Bunny que le escribió y le dijo, mira Joel, tú vas a cantar esto, Randy, tú vas a cantar esto, tú nada más tienes que poner la voz tuya y ya, mana. ¿Entiendes? Entonces, también está pensando en esa generación que queda obsoleta, montó también el intro de Tiburón ahí en esa canción. ¿Qué tú quieres? ¿Entiendes? Y trajo ese grajo del verdadero reggaetón del perreo en aquel momento.